Compañero, muy bonito este sentimiento Pero siento que me falta algo Que tenía que traer algo verde ¡Morre! 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 Son los grandes punto com Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí, te hizo vencer Como mi amante de niña, yo me confundí a mí Como en ti, veía que un poco de sed me pido bien Y me marqué para las dudas pensando Que no lo iba a ser como en la fe Donde se vengan los chicos pensando, que ya fue Soñaba con disfrutar de la vida Sin importar de lo que tú sentías Después de todo no eras importante, que sonrías Y en verdad disfrutabas, pero era momentáneo Después de todo no estaba, vuelves de la pasión Me hierro el pajarito, que no se ha oído Pensaba en abundancia, que abriendo un corazón Y en verdad disfrutabas, que no lo iba a ser como en la fe Y en verdad disfrutabas, que no lo iba a ser como en la fe Todo penasuró, todo penasuró No, si ya ya, no sé, no sé Naquita, tomita los grí wah Nilently Música Porque el pueblo caminpajó Que no hablamos de nadie Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderás Tendrán no seca mi frasco De sus ojos llanto brotó Nunca lloraba Desesperada me besó Con la infeliz Y la vacía fuertemente en mi pecho El corazón se que quería salir Y con un loco lo llegué de besos Porque a mi De mi amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tu color Con mi sonrisa Siempre que recordabas Siempre que recordabas Que estaba temeroso De que no me olvidarás Tú me cambiarás por otro Y ya no pasa ni todo Con mi sonrisa Y ya no pasa ni todo No piensas Y ya no pasa ni todo Y ya no pasa ni todo No me jodemos Mas no me jodemos Y así estará como cualquier amigo Sus condiciones ¡Gracias!